Bueno, hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo, uno que no esperaba hacer hoy, pero es que no me acordaba de este efeméride Pero hoy se cumple en 15 años del lanzamiento de Xbox 360, una de mis consolas favoritas de todos los tiempos Y probablemente una de las mejores consolas de la historia, por catálogo, prestaciones, servicios, en fin, por muchas cosas También con sus partes malas, por supuestísimo, recordemos el tema de las luces rojas de la muerte y otros problemas de fábrica que tuvo la consola Pero en general creo que la consola es muy recordada como posiblemente hasta la fecha la mejor consola de Xbox Y la que mejores exclusivos y títulos ha tenido hasta la fecha Y mi historia con la consola está ligada íntimamente a Lost Planet Extreme Condition, está maravilla, está absoluta maravilla de Capcom Y por tanto me apetece, como no, echarle unas cuantas partidillas Estoy jugando al juego en Xbox Series X, el juego lleva siendo retrocompatible desde la One Pero yo no la tuve, con lo cual no pude probarlo Y me parece muy bonito volver a este juego para recordar un poco el sistema Tenía pensado hacer un vídeo con mis 10 juegos favoritos o algo parecido, un poco más elaborado, ¿vale? Contando un poco mis experiencias con cada uno de ellos Pero estamos ahora en un momento de lanzamientos continuos Tengo el Demon's Souls a medias, el LittleBigPlanet En fin, un montón de juegos pendientes de terminar Y no me ha dado tiempo a hacerlo Pero si queréis que la semana que viene publico un vídeo con mis 10 juegos favoritos de la consola, ¿vale? Si llegamos a 1000 likes en este vídeo, la semana que viene, sin ningún tipo de falla No sé si va a ser el lunes o el martes, seguramente sea ya finales de semana Publicar un vídeo con mi top 10 de juegos de la consola Los que más he jugado, los que más me gustaron, los que me hicieron amar esta plataforma Y por tanto vamos directamente a darle a este Lost Planet Como os decía, mi historia con la consola viene de encontrarme este juego en una tienda llamada Skynet Una tienda de venta de videojuegos, manga, anime, fricadas en general que había aquí en mi ciudad, en Gijón Skynet Shop Y encontrarme una consola, la tía consola de Xbox con demos instaladas Y una de ellas era la de Lost Planet La de Lost Planet que ofrecía una pequeña demo del juego En la cual te pegabas con uno de los monstruos gigantes que tienes que disparar en los diferentes puntos naranjas Fue probarlo, yo venía de tener la Play 2 en casa, lógicamente Fue probar este juego y decidir en ese instante que necesitaba comprarme una 360 Estaba pensando si Play 3, 360, porque veníamos de Play 2 como digo Y la Play 2 es un consolón impepinable Entonces pensar un poco que la Xbox no había funcionado tan bien, la primera digo, ¿vale? Me da un poco de apuro pasarme a la 360 en lugar de la Play 3 Fue probar este juego, que era exclusivo por aquel entonces Y decidí comprarla de golpe Vais a ver ahora el porqué, ¿vale? Es un juego formidable, formidable Capcom en esta generación hizo cada maravilla O sea, de hecho, el juego que más he jugado probablemente ya no en 360, ¿vale? Que también, sino en mi vida Es el Street Fighter 4 O sea, le metí miles de horas Cuando digo miles, digo miles, de verdad, ¿vale? Pero empezar con esto, con Death Rising Y con Street Fighter 4 por parte de Capcom Ya fue un puntazo increíble Por cierto, se ve bastante bien, ¿eh? Se ve bastante bien Y no tiene el problema que tenía Death Rising Que los que tuvierais TeleTuber recordaréis Que es que ese juego estaba pensado para jugar en televisión Plana o en televisión HD Y los textos eran extremadamente pequeños No se veían una puta mierda los textos del juego Con Lost Planet, afortunadamente, sí se veía Que básicamente Recuerdo jugar a Death Rising, pues, 10-12 horas Sin enterarme de nada de lo que estaba pasando Más allá de los diálogos Porque no veía bien los textos Porque no tenía la antigua Y sé que me la cambié, lógicamente Pero, en fin Fuegazo, ¿vale? Fuegazo de matar insectos gigantes Una maravilla Una jodida maravilla Una pasada, tío Una pasada Los Akrit, es verdad Hace siglos que no juego esto Hace siglos Tengo bastantes trofes de juego esto Le metí bastante caña Cuando salió, claro Es que la consola me la compré Antes que estuviera por la venta Salió a la demo, ¿vale? Ya estaba la demo Me bajé la demo Y me con la demo Ahí está Me gustan los útiles que eran los de Capcom Por aquel entonces Que te marcaban en naranja Los puntos donde tienes que disparar Para saber los puntos débiles Algunas tienen a su punto Tienen a su puntillo Estaba bien planteado realmente A nivel de De historia De diseño de lore O sea El autor tenía unas ideas Tremendísimas ¿Quieres algo de esto? También recuerdo Por cierto Es una buena anécdota Random sin más, ¿vale? Recuerdo estar en la Gamescom Hace ya muchísimos años O sea, 2007 o 2008 Capcom había presentado Lost Planet 2 Un poquito antes En el Captivate El Captivate de Monaco Por cierto Y recuerdo Que tuve que entrevistar A Kei Jin Afun En uno de los Grandes mandamases De la franquicia Y me habían dicho Que iba a jugar Una demo de Los Planet 2 En plan Vas a jugar una demo Y luego puedes preguntarle cosas ¿Qué pasó? Que realmente lo que hicieron Fue meterme A hablar con el tío Directamente Sin saber nada más Y como no sabía Qué preguntarle De Los Planet 2 Porque se había visto Únicamente un pequeño trailer Muy cortito Me puse a preguntarle Sobre este juego directamente O sea, en plan Estuve como 20 minutos Preguntándole sobre este juego Y ya está O sea, nada del segundo Porque es que realmente No tenía ni idea De qué preguntarle Me cuento un poco interesante El concepto De donde venía un poco la idea Al final es un juego O sea, es un juego De serie B No, es un juego Que se basa en Películas de serie B ¿Vale? De personas Pues contra monstruos gigantes Kaijus Que es un subgénero Japón Bueno, no subgénero Un género Japón Del que están en películas Como, bueno Godzilla, ¿no? Es el ejemplo más Representativo De los monstruos gigantes Godzilla, Mothra Todo esto Viene de ahí Incluso Evangelion Tiene su juego De Kaijus Los mechas Los robots gigantes Contra tal Vienen de ahí Pero bueno En espíritu de serie B Tanto así como en Death Rising Les quedaba perfectamente Porque a fin de cuentas Death Rising Es una película de zombies De serie B En la que Hacen un centro comercial Que es Zombie de George Romero O en la base de los muertos De Zack Snyder Que es un remake Y en este caso Pues bueno La saga Earth Defense Force Es básicamente esto O sea Gente pegándose Con insectos gigantes ¿Qué pasa? Que los planet Pues le da sopas con ondas A nivel de calidad Y de presupuesto Claro, tiene más presupuesto Que el juego que el otro Lógicamente Es Capcom ¿Sabes? Pero bueno Ya ves que Van informando un poco De la historia O sea, se toman su tiempo Se toman su tiempo Para explicarnos Quienes son los Akrid Y como pueden acabar con ellos Y no se los digo Este juego para mi Es bastante Bastante memorable Bastante icónico Y lo tengo muy buen recuerdo O sea, hace mucho que no lo juego también Igual la cámara es insufrible Pero Perdón De hecho la sensibilidad Es muy bajita Por lo que veo Ahí está el gancho Que es que 20 La sensibilidad es un poquito Un poquito de aquella manera También te digo La sensibilidad podría cambiarla De hecho Igual la sensibilidad Se puede cambiar Debería poder cambiarla Porque en realidad Espera un segundo No hay opciones Vale, pues sería únicamente Acostumbrarse Supongo Acostumbrarse un poco A la sensibilidad Que es bastante baja O sea Es súper O sea Es súper baja la sensibilidad Mira cómo va a ganar El apuntado Deja de pasar a primos No No puedo pasar por ellos No Ya coño Tiras pa'lante Ahora Vamos Tenemos que ir Hostia El acril Brawler Vale Energía térmica Eterno Cuando el enemigo es un acril Se libera toda su energía térmica Que haya guardado Al cercate a las reservas de energía Tu cápsula de energía Lo servirá Automáticamente Y ya te transformará En combustible Para el traje protector En caso de que te quedes Sin energía térmica La barra de energía Comentará disminuir Hasta llegar a cero Lo que resultará En una muerte inmediata Mola va este Cómo jugaban con el tema Del extreme condition Realmente Del frío Del mundo exterior Vale Perfecto Hacía una volterta ¿Verdad? Hacía una volterta Pero no recuerdo Cómo era ¿Cuál es con un batillo? Va a ser para cambiar En 90 grados El ángulo Perfecto Hace mucho que no juega esto Muchísimo que no juega esto Iba más rápido Antes No corre el cabrón No corre Lo hace súper lento Vale Activate the data post We can use it To confirm The B platoon rendezvous Point ¿Qué es esto? Alhambres Se me hace raro Que realmente No haya Vale Vale Los ojos verdes ¿Eh? Creo que las cinemáticas Están menos reescaladas Que en el propio juego O sea Hay como un filtro en el juego Que aumenta el contraste Y demás Es un poco la reacompatibilidad Esta Mejorada Software Básicamente Pero en cinemáticas Se mantiene prácticamente igual Se ve muchísimo en el texto Y tenemos a El bicho malote del juego El Green Eye Me han matado Porque soy malísimo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque aquí estamos Para intentar recordar No pasa nada Vámonos Venga Vámonos Huyamos Huyamos de Green Eye Que este tío no se puede vencer El tema de la sensibilidad Es un poco De aquella manera También te digo Que hay que consultar Sube Que locura eh Que jodida locura Como se veía Para la época Esto era un pepino O sea Igual ahora parece que no lo es Pero Esto en 2006 Era una jodida locura Veníamos de la Plano Esto era una Muchísima barbaridad Esta set piece Con todo A tu lado Destruyéndose Madre mía Que jodida maravilla Que jodida maravilla De juego Dios mentira Madre mía Planea con A Carrera con Y Cierra con el X Vale V explicitidade N Mathias Para esto Para esto Jodido Jodido ¡Uf! ¡Uf! ¡Que viene a por mí! La verdad es que siendo realistas Ya desde la generación de 360 los juegos Tienen un apartado técnico tan potente Que a día de hoy puedes jugarlos Y a ver, si no tomen en el paso del tiempo Pero no afectan En el sentido de que sean Cutres, feos Es que ya Ya estamos en un nivel tecnológico en el cual Es muy complicado que un juego se quede a nivel visual ¿Vale? Digamos obsoleto Porque tenemos unos apartados Artísticos tan brillantes En general en los videojuegos Este juego puede jugarse perfectamente Tal cual está ahora mismo Como mucho, igual añadirle alguna opción De control, en plan Más sensibilidad o algo parecido A esto sí que sería factible, ¿sabes? Pero de control, no de técnica O sea, lo que se le ha pactado tengo es un pepino Es un pepino Y este juego de verdad es una jugada locura Si nunca lo habéis jugado os lo recomiendo Es un juego que vale muy poco de segunda mano Vale 3-4 euros en un game o en un sex Es muy fácil de encontrar Y de verdad vale mucho la pena Y suele estar además rebajado en Steam O sea que no es un juego que sea caro Y si nunca lo habéis jugado y pensáis que es El típico juego de la época, ¿no? Que estaba obsoleto, no lo es Es un juego muy, muy, muy bueno Y de lo mejor que ha hecho Capcom En los últimos 15 años O sea, así de simple Así de simple y así de sencillo Y así comenzaban los planes, chicos Una historia intensa Con un argumento que no es profundo Ni mucho menos, pero que sí que es efectivo Y con algunos combates contra enemigos Y algunos set pieces de acción Absolutamente formidables O sea, de locos Es que flipas con este puto juego Hay una que es dentro de un volcán Que es, uff, magia Magia, eh, magia Este juego es otra cosa distinta, tío Es otro rollo En fin 15 años ya Ha pasado el tiempo, eh Ha llovido Ha pasado muy rápido, en realidad 15 años Para los que no se están mayores, quizá No lo notaréis tanto, pero Joder 15 putos años de la 360, tío La consola que más he jugado O de las que más he jugado junto con PlayStation 2 Pero horas y horas y horas, tío Con Juegos de Capcom Del Maker de 4 Me encantó aquí, por cierto, también Me pareció una puta pasada de juego DMZ, también lo pasa aquí El de Ninja Theory O sea Son muchísimas horas Y muchísimas Pero sí muchísimas horas, de verdad Con Con los juegos de esta compañía Y bueno Aparte, lógicamente, pues con otros, ¿no? ¿Quién eres? ¿Yo? Soy Yuri Pero Capcom en general Salvo Por el El Dark Void Que era bastante mediocre El resto, más o menos Cumplían casi todos Incluso el Bionic Commando El remake que hicieron aquel en 3D Sin ser la gran hostia Tampoco era tan malo Normalito Vale Pero fijaos que la narrativa Ha sido un juego de acción, ¿vale? Es un juego de acción con Con bichos gigantes Tiene una narrativa Unos personajes Una forma de enfocarlo Muy de JRPG En realidad Pues chicos Básicamente Hasta aquí El Este video De Lost Planet Fijaos Como se ve ya En gameplay En el exterior Se ve nada Pero que nada mal Este gancho Vamos a pillar el ¿Vamos a pillar este? Podemos pillarlo por supuestísimo Y la movilidad Esto era la polla Claro Esto para la época Es una locura Esto para su época Es una jodida locura Como se ve Como se ve tío Como se ve este puto juego Madre mía Madre mía Madre mía Ahí está Experimentadísimo Espera esto Juerísima, crack En fin Esto ha sido, chicos, Lost Planet Juegazo absoluto Jugadlo, por favor, porque vale mucho la pena Hasta aquí el vídeo de Remember Nos vemos muy pronto con más Y para más historietas de Kite contando movidas Ya sabéis, un montón de apoyo Y si llegamos a 1000 likes La semana que viene tenéis un vídeo con mis 10 juegos favoritos del sistema Ya está Dicho esto, hasta luego Bye